Es el historial del piojo y la pulga El piojo y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de maíz Tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la Responde el gorgojo desde su maizal Hágase la boda que yo doy el maíz Tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la Bendito es el cielo que todos tenemos pero los padrinos de donde agarraremos Tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la Salta el ratón desde el ratonal Amarren al gato que voy a padrinar Tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la Tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la El piojo y la pulga se van a casar, les pregunta el padre si saben rezar Tirolo tiro, tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la Salta la pulga que se desafina Tráiganme el agua, yo seré madrina Tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la Se acabó la boda, dio mucho vino, se soltó el gatito y se comió el padrino Tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la En la madrugada cuando el sol salió No hubo ni un changuito que no se rascó Tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la Tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la Tiro, 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 Gracias.